Hola, bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Rosita García, los va a acompañar hoy con un hermoso proyecto. Sé que ustedes en sus casas siempre tienen una revista para trabajar. Hoy vamos a aprender a utilizarla. Y para este proyecto necesitamos los siguientes materiales. El día de hoy vamos a aprender a trabajar precisamente todas las revistas. La mayoría de revistas nosotros las tenemos y a veces no las sabemos trabajar. Los patrones terminan rotos, a veces se nos van dañando, se nos van deteriorando. Pero ¿por qué? Por un mal uso. Y hoy vamos a trabajar la forma correcta de cómo trabajar estos patrones que vienen en todas nuestras revistas. Para esto vamos a nosotros, primero vamos a mirar nuestra revista. En la revista nosotros vamos a buscar siempre en todos los proyectos, en los pies de ellos nos van diciendo en qué ubicación o en qué plancha lo vamos a nosotros a encontrar. Entonces, un ejemplo, vamos a trabajar el muñeco, nuestro Capitán América que tenemos aquí en la mesa. Y vamos a buscarlo cómo lo vamos a empezar a trabajar. Entonces nos dice que está en la plancha B. Lo primero que nosotros tenemos que ubicar son nuestros patrones. Y vamos a buscar cuál es nuestra plancha. Nosotros en las partes superiores siempre vamos a buscar el número de nuestra revista, el nombre y la parte del molde. Entonces buscamos molde plancha B. En este caso, nosotros abrimos totalmente nuestro pliego. Y vamos a distinguir cuál es el proyecto que nosotros vamos a sacar. ¿Por qué es tan importante que nosotros no rayemos nuestros moldes? Porque nosotros podemos guardar la revista, pero más adelante los moldes se nos pueden dañar. Siempre los moldes los vamos a marcar en una carpeta, los vamos a anexar en un sobre manila, marcado con el número de la revista para nosotros poderlos guardar y que no se nos vayan a deteriorar. Y vamos siempre a utilizar los moldes que vamos a aprender a realizar en este proyecto. Vamos a tomar en este caso, vamos a hacer... Nos vamos a apoyar con hojas de papel pergamino o papel mantequilla, como ustedes las tengan en su casa. Vamos a trabajarlo con lápiz. ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros vamos a buscar que en el molde esté marcado también el nombre del proyecto que nosotros vamos a trabajar. En este caso, Capitán América. Nos vamos a ir mirando nuestro proyecto. Entonces, vamos a empezar a trazar todos nuestros moldes. Esto con el fin que ustedes... Este va a ser el molde, el patrón que ustedes van a tener para guardarlo y el que van a trabajar. Y así ustedes van a tener siempre su molde bien trabajado. Cuando nosotros estamos guardándolo, este papel para archivarlo, Si nosotros lo vamos a archivar en una carpeta o en un sobre de manila o una carpeta de cartón, los moldes tienden a ponerse amarillos o en la forma como ya... Como ese papel muy antiguo. ¿Qué vamos a hacer para evitar eso? Vamos a poner... Antes de poner nuestros moldes en la carpeta o en el papel, los vamos a envolver en un seda blanco. Esto lo que nos va a ayudar es que este papel no se deteriore tan rápido y así sea mucho más fácil nosotros poderlo guardar. En caso de que se nos perdió este molde, lo tenemos archivado, por X, por Y, se nos deterioró, se nos dañó y tenemos que volver a recurrir a nuestro patrón. Entonces siempre nuestro papel va a estar intacto para volverlo a trabajar. Otra de las cosas siempre son las proporciones. ¿Cómo sabemos que nuestras revistas traen los moldes adecuados para trabajar nuestros proyectos? ¿Qué es lo que voy a hacer? Siempre trabajo yo un molde y, por un lado, como esto es transparente, podemos medir que el molde sea exacto a lo que nosotros tenemos en nuestra figura. Entonces siempre vamos a ir mirando que el molde sea y coincida con el tamaño de nuestros muñecos. Ahora, nosotros queremos sacar un muñeco más grande. Entonces voy a tomar nuevamente todos mis moldes. Si yo voy a hacer este muñeco, vamos a aumentarlo 10 centímetros. Entonces, ¿cómo sabemos qué tanto debemos aumentar un molde de la revista? Si nuestro molde es para un muñeco, digamos, yo lo quiero que mida 45 centímetros y nuestro muñeco mide apenas 30. Entonces, siempre los moldes los vamos a sacar proporcionales. En este caso, nosotros vamos a hacer una suma simple, una regla simple, que es si nuestro muñeco, si este molde mide 10 centímetros, digamos que de acá a acá mide 5 centímetros, vamos a poner una medida de acá a acá de 5 centímetros, para un muñeco de 30 centímetros. Si mi muñeco lo quiero que mida 45, entonces tengo que mirar cuánto voy a aumentar esto. Hacemos regla de tres simples. 5 por 45 y lo divido en 30. Este resultado es el tamaño que me debe quedar este tamaño de molde. Entonces, siempre recordamos, la medida de nuestro molde lo multiplicamos por el tamaño que nosotros queremos ampliar o disminuir nuestro muñeco y lo dividimos por el tamaño real del muñeco que tenemos en este momento. También tenemos que ser claros en la parte de las proporciones de nuestros muñecos. Si nosotros tenemos unas paticas, en este caso vamos a trabajar una pata número, unas bolitas número 5 y número 4 para este cuerpo. Pero si yo lo quiero más grande, nosotros tenemos que aumentar los pies. ¿Y cómo sabemos qué bolas tenemos que seguir? Entonces, cada 10 centímetros aumentamos un número de bolas. Entonces, si nuestro muñeco mide 10 centímetros más, que más o menos nos va a quedar de este tamaño, entonces no le vamos a poder poner una bola número 8 porque nos va a quedar muy grande. Entonces, en este caso 5 y 4, para el siguiente tamaño vamos a trabajar una bola número 6 y una bola número 5 en la parte de atrás. Lo mismo nuestras bolas de la cabeza. En este caso es una bola número 8, pero si nosotros vamos a aumentar 10 centímetros, también tenemos que aumentarle nuestra cabeza. Y para ese caso podemos trabajar una bola número 10 o incluso podemos trabajar, hay unas bolas intermedias que ya las conseguimos en el mercado, entonces vamos a trabajar, se le llama una bola 8.5 o una bola número 9 en el mercado. Entonces, tenemos que buscar una intermedia entre medidas para que no nos vaya a quedar ni muy cabezón y tampoco nos vaya a quedar muy pequeña la cabeza que se note la diferencia en la amplitud o cuando disminuimos los materiales, los moldes. Seguimos con la explicación del molde. Cuando nosotros calcamos nuestros moldes, un ejemplo en esta parte que tenemos blanco y rojo, siempre vamos a buscar, marcar todo con líneas y todo. ¿Por qué con líneas y todo? Porque yo voy a tomar este molde que nosotros tenemos de acá y no vamos a cortar piecita por piecita, sino vamos a sacar un molde, lo vamos a sacar en color blanco y otro molde lo vamos a sacar en color rojo. Cuando nosotros trabajamos, vamos a dejar un ejemplo, el blanco de fondo y voy a trabajar el rojo de base, entonces el rojo sobrepuesto, entonces cuando yo marco todas estas líneas sobre mi molde, simplemente voy a cortar las partes que van en otro tono. Vamos a, aquí para que se vea muchísimo mejor, vamos a tomarlos, estas las vamos a retirar en otro tono y las vamos a sobreponer sobre la guía que nosotros tenemos. Siempre es muy importante que nosotros cuando estamos trabajando toda la parte de moldería, vamos a buscar, nosotros en esto también podemos poner a volar nuestra imaginación, las revistas son guías, nosotros solamente, nosotros así como nos podemos trabajar un muñeco que nos quede exactamente igual, nosotros también podemos volar nuestra imaginación y podemos buscar otro tipo de determinaciones. ¿Cómo otro tipo de determinaciones? Un ejemplo, este pantalón en este caso tiene este molde, pero de pronto yo lo quiero, no lo quiero tan ajustado, quiero de pronto un pantalón más ancho, entonces yo me puedo ir nuevamente a mi revista, vamos a mirar nuestra revista y en los diseños podemos buscar un pantalón que sea más ancho, un ejemplo, podemos mirar el del payaso, cuando nosotros tenemos este molde de este payaso, el pantalón es mucho más ancho y se va a ver mucho más gordito, entonces simplemente voy a tomar el molde, busco cuál sea el del payaso y lo que voy a hacer es mirar que el alto coincida con el molde que nosotros estamos trabajando y vamos a trabajarlo de la misma forma. Igual les recuerdo que ustedes pueden ingresar a mi fanpage Arte y Diseño Fomi y ustedes ahí van a encontrar también videos de paso a paso cómo pueden elaborar este tipo de proyectos, ustedes pueden ir apoyándose a los videos y a los moldes de las revistas para poder hacer también creaciones totalmente originales y crear ustedes mismos su empresa. Recuerden que el primer paso para poder crear una empresa es querer hacerlo y amar lo que estamos haciendo, así que a todos ustedes los estoy invitando para que se animen, compren las revistas, saquen proyectos diferentes, se apoyen con nuestros videos y puedan sacar proyectos totalmente diferentes a los que nosotros ya hemos trabajado. Bueno, como siempre es un gusto tener aquí a nuestros amigos de Col Revistas que nos va a traer a nosotros unas hermosas anchetas, kits de revistas que ustedes pueden participar, llamando en estos momentos a las líneas que están apareciendo en pantalla y participar por todos los premios que ellos nos traen. También les invito a que nos compartan las fotos que ustedes están tomando de todos los proyectos que ustedes están haciendo y por qué no de lo que nosotros estamos haciendo acá en su programa. Así que manos a la obra, espero que este programa para ustedes haya sido muy útil y podernos ver en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por esta invitación y nos vemos muy pronto.